Una visita a las zonas de damnificados en la Ciudad de México por el terremoto del año pasado prevé Soledad García Muñoz, la directora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. La directiva de dicho organismo se reunió con representantes afectados del multifamiliar de Tlalpan, quienes denunciaron el riesgo de despojo y la violación a los derechos humanos que para ellos representan la redensificación, así como la voracidad del mercado inmobiliario. Asimismo, le dieron a conocer que la primera respuesta ofrecida por el gobierno fue el otorgamiento de créditos, pero descargó su responsabilidad en los propios damnificados al trasladarle la obligación de cubrir el costo de la reconstrucción. Diputados retrasan el foro aunque la presidenta de la Comisión de Reconstrucción del Congreso local, Esperanza Villalobos, pretendía aprobar ayer la realización de un foro para el 6 y 7 de noviembre próximos con damnificados y especialistas. Los integrantes de dicho órgano metieron el freno de mano para estudiar la preparación del encuentro, pues lo consideraron apresurado. La diputada Villalobos Pérez incluso les presentó un cartel de la convocatoria y la sede del evento en el auditorio del edifico Juárez del Congreso capitalino, pero el resto de los legisladores consideraron más pertinente primero reunirse con organizaciones de damnificados y con el próximo comisionado para la reconstrucción, César Craviota. El diputado local panista Christian Von Roerich señaló que de organizar el foro sobre reconstrucción, los damnificados llegarían con grandes expectativas de encontrar soluciones a su problemática, ante lo cual se corría el riesgo de que los legisladores se limitaran a echarle la culpa al gobierno, nos van a decir para qué sirven, para qué están. ¡Suscríbete al canal!